En el occidente de Nicaragua y las zonas de las regiones autónomas del Caribe Norte y Sur, reportaron mayores cantidades de lluvias que oscilaron entre los 30 a 70 milímetros. El resto del país anduvo más o menos entre unos 10 a 50 milímetros de lluvia, pues las lluvias se han estado reportando de manera dispersa en diferentes sectores del país y esta va a ser la tónica con la que va a continuar. Para esta semana el país estará bajo la influencia de bajas presiones, en especial en la zona del Pacífico. Estamos esperando que a lo largo de la semana se estén registrando lluvias en horas de la tarde, principalmente al finalizar la tarde y en las primeras horas de la noche. Estas lluvias van a mantenerse en forma dispersas en casi diferentes sectores del territorio nacional. Recalcó que en occidente y norte del país podrán registrarse lluvias de regular intensidad, acompañada de fuertes vientos. No nos sorprendamos si eventualmente se presenta algún que otro episodio de caída de granizo. Esas son características que regularmente acompañan a las precipitaciones durante esta temporada. Las temperaturas serán entre los 35 grados en occidente y Managua. En el resto del territorio tendrán 34 grados. Los mares estarán en relativa calma, con olas de 1.5 metros de altura. Tania Joya, TV Noticias. Tania Joya, TV Noticias.